Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría, con 15 votos a favor, el informe final de las denuncias por antejuicio político contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por su vacunación irregular contra el COVID-19 con dosis de laboratorio chino Sinopharm. El documento expuesto por el congresista Jim Ali Mamani recomienda la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años contra el exmandatario y actual candidato al Congreso por el partido Somos Perú. Bien, vamos a compartir con ustedes lo que está ocurriendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El presidente de esta subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, ha dado cuenta de lo que se ha decidido en torno al expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. Se ha aprobado por 15 votos a favor, dos abstenciones, el informe final de las denuncias acumuladas por juicio político contra el expresidente y las exministras. Previamente el congresista Ali Mamani, que es el delegado del caso, había sustentado ese informe concluyendo que los tres exaltos funcionarios del Estado infringieron diversos artículos de la Constitución. Es un informe que concluye entonces inhabilitar para el ejercicio de la función pública por 10 años al expresidente Vizcarra, ocho años a la exministra Mazzetti y un año a la exministra Astete. Esa es la conclusión del informe que ha sustentado Ali Mamani, pero que finalmente tiene que pasar también por la comisión permanente. Esta es la decisión en la subcomisión de acusaciones constitucionales. La votación fue así. Señor presidente, procedemos al conteo. Señor secretario, el agresista Meléndez se acaba de comunicar por interno en el grupo de la subcomisión y refiere que está en vuelo y deja constancia de que su voto es a favor. Correcto, señor presidente, lo consignaremos. Procedemos al conteo. Señor presidente, tenemos quince votos a favor, dos abstenciones y de los votos a favor tenemos tres con cargo a la reacción. El informe ha sido aprobado. Muchas gracias, señor secretario. Con quince votos a favor, dos abstenciones, ninguno en contra. Se aprueba el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas cuatrocientos veintitrés y cuatrocientos veintisiete con cargo a redacción por técnica parlamentaria. Señores congresistas, agradecer al congresista Jim Mamani por el esfuerzo desplegado conjuntamente con su equipo técnico de habernos... Quince votos a favor, ninguno en contra, dos abstenciones y por lo menos por parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales se aconseja inhabilitar al expresidente Vizcarra por ocho años, por diez años, ocho años para la ex ministra Pilar Massetti en la función pública y un año para la ex ministra Elizabeth Astete. Esto todavía, como decíamos, tiene que pasar a la sesión permanente, a la comisión permanente para tener los votos también sobre este tema. Ahora le corresponde al Pleno votar el predictamen de la subcomisión de acusaciones constitucionales para que sea remitida de aprobarse a las entidades correspondientes. ¿Y tú qué opinas de que el Congreso ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a Martín Vizcarra por diez años y también a las ex ministras Elizabeth Astete y Pilar Massetti? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos, chau chau.